Y es así como ayer decías que iba a ser La vida es tan simple ahora Sin tenerte Sigo así Palabras que me desnudan Me envuelven tanto las dudas La historia siempre continúa No puedo dejarte de amar No puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No se lucha Si no estás Y por mas intento No puedo dejarte de amar chiquita Y que suene bonito Contigo aquí El mundo me abre sus brazos El tiempo gira despacio Soy el guardián del calor de tus labios Si vuelvo a ti Será quien guíe tu muerte El faro de tus sentidos El faro de tus sentidos Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar No se luchar Si no estás ¿Vale? Gracias.